Estamos hoy inaugurando el Nodo Norte, así es conocido, aunque luego habrá que darle un nombre. El Nodo Norte de la Autopista Regional del Centro. Esta es una obra maravillosa. Forma parte de las obras estructurales que hemos venido impulsando aquí en el Estado de Aragua. En materia de vialidad, quiero comenzar por felicitar y hacerle un reconocimiento público al Mayor General Luis Mota Domínguez, presidente de Villas de Aragua, un gran compañero que también fue infamemente acusado por esta prensa, el cartel de la prensa internacional, los carteles de la prensa, ha acusado él de ser presuntamente, o de vincularlo con presuntas mafias, cuando sabemos que es un hombre íntegro, con una trayectoria moral, con una conducta irreprochable. Ha sido comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros altos cargos que ha ocupado. Hoy, jefe de la red y central, y además presidente de Villas de Aragua y secretario de despacho, un gran compañero, a quien le doy todo mi respaldo, mi solidaridad.